Dice así, dedicada a todos los románticos y románticas que beben romo, romántica. Tan fuerte que azotaba mi piel, esperé, un día y otro día esperé, pensando que era un sueño tal vez, pero al llegar la noche temblé, y pude ver que no lo soñé. Es verdad, que cada noche un miedo sentí, que cada noche un sueño rompí, en mil pedazos viejos de ti, y ni así, lograba separarte de mí, buscando como un loco algún fin. Huyendo de mí mismo y de ti. Sabor romántico. Ahora sé, que no es tan imposible olvidar, si luchas con orgullo al pensar, que cada día brota una flor, que cada día nace un amor. Fui feliz. Fui feliz. Cada noche un miedo sentí, que cada noche hablo.